Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres. Esta fecha nos da la oportunidad de analizar los avances en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, pero también nos da la oportunidad de analizar los avances logrados e identificar los desafíos que se enfrentan para lograr la igualdad entre mujeres y hombres. La fecha que conmemoramos hoy es producto de diversos movimientos de mujeres, todos ellos revolucionarios, que han impulsado la igualdad y que han permitido que las mujeres gocen de mayor participación en espacios donde se toman decisiones. Ahora nos toca continuar impulsando que esa participación y espacios sean con igualdad de oportunidades y condiciones para mujeres y para hombres. Este día nos debe motivar a continuar trabajando por y para las mujeres y las niñas. Debemos avanzar y acompañarlas de manera permanente para que puedan sentirse seguras, lograr sus aspiraciones, igualdad de oportunidades para que sean quienes quieren ser, para que vivan libres de violencia. Por ello, hoy las invito a que seamos embajadoras de nuestros derechos, seamos mujeres transformando la vida de las mujeres. Desde el Senado de la República les reitero mi compromiso en este camino, que hemos emprendido juntas por la igualdad y justicia, por la vida digna que nos merecemos. ¡Gracias! ¡Gracias!